Hay dos temas que dentro de mi plan personal y propuesta municipal lo he estado trabajando para mi pueblo. Ya planteé la de propiciar y estudiar la posibilidad de convertir en distrito municipal a Vistel Valle. Yo quiero hacer el ejercicio con los que se interesen por este tema, incluso la misma comunidad, le estoy planteando que tienen el potencial para estudiarse y proyectarse como un distrito municipal de San Francisco de Macorís y el cual quiero dejar en el tapete. Y como ha sido una preocupación la del tránsito, es la de crear una mesa de estudio acerca de la solución vial de San Francisco de Macorís, esos dos temas. Pero en el día de hoy debo necesariamente que ocuparme de un tema que puede afectar la institucionalidad nacional, porque se trata de una ley. Y yo quiero que me ayuden mis compañeros y colegas. Y en el entendido a Yerlán como estudioso de la criminalística y demás, de la investigación forense. ¿Verdad? Esa es la línea que Yerlán está cursando. Sí. Para establecer un criterio, ¿cuál es la necesidad que tiene el Estado Dominicano en crearse una ley que instaure un nuevo sistema de investigación DNI? El mecanismo que se llamó, sin, en principio, el caliezaje a favor de la dictadura de Trujillo y que a partir de ahí no es descabellado tampoco pensar que el Estado necesita tener esa entidad, eso no lo vamos a discutir. Pero el rango de normativizar, con aspecto incluido, de que debemos darle toda la información si me la pide el DNI. Un atentado al precepto constitucional que garantiza como principio la intimidad del individuo y la privacidad y el buen nombre. Es decir, creando unas leyes, cuando tenemos un código penal encharcado de años, de más de 25 años a esta fecha, una falta de honestidad y de inactitud de muchos legisladores que han preferido irse por la vía del populismo legislativo, aún sabiendo nosotros que la propia Constitución libera de la obligación de usted tomar decisiones en el Congreso por boca de ganso o, en este caso, por representación de los votantes que le exijan que debe votar de una manera. Eso está prohibido y la Constitución lo prohíbe. Abiertamente lo prohíbe. ¿Tiene el país obligación o necesidad de darle matices extraordinarios a una ley que la va a ejercer individuos que no tienen ningún tipo de nivel ni de preparación ni de academia y que no se le exige ni siquiera y se le convierte como en oficiales militares, no militares? Ambiguo. Porque son civiles los que lo hacen con un enrevetimiento de autoridad para estar en la oscuridad detrás de conocer todo lo que se mueve alrededor de cualquier ciudadano. Un estilo de lo que sucede en Cuba. Los servidores cubanos que están en cada esquina y ellos saben todo lo que se mueve. El Estado necesita un sistema como el DNI, pero como está, que se organicen internamente, pero no que incurran en la debilidad de pensarse que constitucionalmente pueden violar la intimidad de la persona. Ellos plantean, y bueno, la ley plantea... Yo no he visto la ley. Sí, la ley plantea... ¿Pero la ley ya está aprobada o es un proyecto? Sí, sí, ya está promulgada por el presidente Luis Abinadelo, lo que pasa que eso pasó por debajo de la mesa, como quien dice. Plantea incluso penas de dos a tres años para las personas que se nieguen a dar información. Es decir, tú tienes una información, el Estado te la está pidiendo. Pero eso fue una discusión que hubo cuando el Código procesa el penal. Y se llegó a la conclusión de que tú no podías crear un Estado policial. Eso crea un Estado policial, porque todo el mundo es tu caliente. Hay el embigüedad porque es un Estado policial. Vamos a volver a Trujillo. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Vamos a volver a Trujillo. ¿A Trujillo? Eso debió de ser observado. Eso no puede tener rango de ley. Está estudiado por la CIN, por la sociedad de prensa de la República Dominicana. La están estudiando. Y qué bueno que los sectores se activen, porque pareciera que nosotros no tenemos nada que hacer en el Congreso. Para eso está la autoridad para que investigue. No, que dentro de la investidura a la que está adscrita esa unidad no puede ser paralela al jefe de Estado Mayor. A Binader se ha manejado como presidente. Es que lo han llevado. No, lo ha llevado. No ha ido él. Déjate de vaina. Que no es ningún loco. Es verdad. Ni ningún invalido. Claro, claro. Él se ha manejado entre los sublimes y los ridículos. Tú puedes, Franci, verdad. Oye, un presidente que habla de todo lo que habla y que se quiere vender como se quiere vender no debía dejar pasar una ley como es el conmulgar una ley así. Permite que en la práctica del día a día de la gente que los representa y cosas que se han promovido desde el Ejecutivo no es para alguien que no sepa de nada. Yo te voy a decir una cosa. Ante la desaparición del servicio secreto de la policía es lógico que haya un organismo cuya misión básica sea la preservación del Estado y para evitar actos de terrorismo y ese tipo de cosas pero con limitaciones y basado en la ley y sobre todo Y nada que ver con el ciudadano común que no ha cometido falta que está incluso sabe que los botones de alarma que se pueden dar es en reuniones sociales reuniones políticas reuniones tales porque el Estado necesita tener control social de una forma pero no visibilizado indirectamente y eso se entiende eso se entiende porque fíjate nosotros no hemos podido superar que aquí cualquier pelafután irresponsable maledicente pinche el celular de nosotros que se pensaba que era algo del pasado y lo siguen haciendo igualito que pensábamos que era algo del pasado eso es falta de democracia eso es falta de respeto a la intimidad personal de la persona tu preocupación aquí es que una ley no te pueden imponer por ley destruir un principio constitucional una norma orgánica en mi intimidad y mi libre tránsito y mi libre empresa la libre asociación y la libre expresión y la libre expresión del pensamiento sin sujeción todo eso encierra lo que presenta la constitución en el estado social democrático y de derecho se equivocaron por ejemplo yo tengo como comunicador tengo una información hago una denuncia y entonces viene el DNI y me dice tiene que darme la fuente no se la doy entonces yo estaría sujeto a una pena de dos a tres años si no le doy la información eso va a hacer que nadie quiera dar o brindar información lo que dijo Amado ahorita como que le llama el estado policial el estado policial eso me da grima porque entonces ahí pareciera que nosotros tenemos una democracia no insuficiente mira totalmente deficiente mira los servicios secretos surgieron sobre el primero que surgió fue el de Estados Unidos y surge después de la muerte de Abraham Lincoln y se creó precisamente con la finalidad de evitar en el futuro que se que se hiciera un complot en contra del presidente y que nadie se enterara esa fue la idea inicial del servicio y que aquí ha funcionado perfectamente aunque se ha utilizado en muchas cosas para joder a otros políticamente personalmente porque se prestan para todo los individuos que caen en ese terreno terminan no profesionalizados y terminan maleados por la maledicencia de gente que lo utiliza y no hay una serie de políticos que son calieses que privan en policía y tú lo ves haciendo muchísima diablura muchísima diablura entonces se equivocaron y sabemos que es una distorsión del orden legislativo el propiciar leyes que riñan contra la constitución el estado social democrático y de derecho que expresa nuestra constitución debe ser respetado por encima de todo plan y maledicencia individual de grupos el estado tiene sus mecanismos de control y de vigilancia secreta no debe ser una ley que nos imponga y nos destruya derechos fundamentales que es imposible que una ley esté por encima de ellos bien gracias a Francia